Comienza, bienvenidos y bienvenidas a clase de Interval Training, me presento mi nombre es Sergio Valdar, voy a estar acompañándolos en 20 minutos de actividad física. Objetivo de la clase, estimular el sistema cardiovascular y músculo esquelético por medio de ejercicios o intervalos. Importante tener un espacio amplio para trabajar seguro, hidratación suficiente cada vez que lo vea necesario se va a hidratar y una colcha neta para buscar los apoyos que vamos a requerir en cada ejercicio. Vamos a iniciar con un calentamiento preventivo donde vamos a ir preparando poco a poco nuestro cuerpo, fase central donde cumplimos el objetivo de la clase y esa fase final que hace que volvamos a la calma y nos recuperemos de la calma y la actividad. Importante recordarles que trabajamos bajo una escala de percepción del esfuerzo que va midiendo de intensidad. Es escalado por colores donde blanco es un trabajo muy muy suave, azul es un trabajo suave o ligero, verde un trabajo moderado vigoroso, amarillo un trabajo fuerte y rojo un trabajo extremadamente fuerte. ¿Dónde nos vamos a mantener? Aproximadamente en un color verde y en algunos ejercicios un color rojo entre moderado vigoroso y fuerte del trabajo. ¿Vale? Quiero que disfruten la sesión, quiero que se conecten con compensar y vamos a iniciar con ese trabajo funcional de activación. Calentamiento específico. Va a separar sus hombros y va a llevarlos hacia atrás y un círculo grande. Y balancea. Lleva los brazos a los lados. ¿Quieren clic? Empiece a elevar su temperatura cardíaca y su temperatura corporal. Muy bien. Dale a lado. Y ahora ese brazo lo va a cambiar. Lleva hacia la diagonal. Proyecta y proyecta hacia los lados. Aquí vamos a ajustar nuestro centro. Van a empujar con el ombligo hacia la columna. ¿Listo? Brazos arriba. Lleva los brazos. Los léctimos internos hacia la diagonal. Muy bien. Arriba, arriba. Se ve entero. Y ahora talones atrás. Avance cuatro talones. Y va a golpear con su talón el glúteo y me devuelvo. Avance cuatro talones. Regreso. Y quiero que le vea su rodilla. Arriba rodillas. Y se devuelve. Muy bien. Una vez más. Toque sus rodillas. Toque su cuadriceps cada vez que le vea la rodilla. Y hago una rotación externa. Va a llevar sus piernas afuera. Grande. Grande hacia afuera. Al pierna, al pierna. Va. Muy bien. Y ahora una patada hacia adelante. Proyecta hacia adelante. Regresa. Cambia. Arriba, arriba. Muéstrame la planta del pie. Tiene toda la energía a su zona espiritual. Chicos. Trotamos hacia adelante. Trota. Y se va a devolver. ¿Listo? Es espacio seguro. Amplio. Para poder desplazar. Trota hacia adelante. Y me devuelvo. Quédese. Ahora el lateral va a desplazar y va a bajar. Desplaza y baja. Lleve sus glúteos hacia atrás. Muy bien. Trota hacia atrás. Muy bien. Trota hacia adelante. Va. Y se devuelve. Avanza. Y se devuelve. Muy bien. Avanza. Se devuelve. Últimos. Y repítalo. Lateral desplaza y baja. Baja. Blanca. Baja. 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 Eso es. Abajo. Últimos. Muy bien. Y quédese balanceando. Lleve sus brazos a los lados. Vamos a hacer un pequeño estiramiento. Y empezamos con nuestra base central. Quiero que lleve su pierna derecha adelante. Eleve la punta del pie. Eterna sus brazos. Bajándolos. Hacia la punta del pie. Pierna totalmente extendida. Vista lateral. Y voy bajando. Listo. Cambio de pierna. Haga lo mismo con la izquierda. Aniglar de los brazos. Vista lateral. Bajo. Glúteos hacia atrás. Y regreso. Balance. Ahora su derecho al frente. Con su mano acércela a su cuerpo. Cambio de brazo. Cambio de brazo. Haga lo mismo con el izquierdo. Y acerca. Baje los dos brazos. Leve los sopes. Lleve la cabeza hacia el lado derecho. Y empujo con el ombro izquierdo hacia abajo. Cambio al lado izquierdo. Empujo con el ombro derecho hacia abajo. Activamos nuestro cuello. Muy bien. Regresa. Tome a abrir la pierna arriba. Y regresamos. Listo. Si lo requiere, liderásele por favor. Y vamos iniciando nuestra fase central. Vamos a ubicar nuestra colchoneta. Nuestros elementos para trabajar. ¿Vino? Es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con cuatro ejercicios. Que van a activar nuestro sistema cardiovascular. Y el sistema musculoesquelético. Primero ejercicio. Voy a desplazar todo colchoneta. Desplazo todo colchoneta. Desplazo todo colchoneta. Desplazo todo colchoneta. Segundo ejercicio. Se van a acostar en la colchoneta. Van a dejar caer su espalda. Y van a llevar los brazos hacia arriba. Apoyo los talones. Y van a llevar su pierna alternándola. Cada vez que suba. Votan ahí subiendo. Va a llevar su pierna hacia arriba. Y va a proyectar sus brazos todo el tiempo en línea con el ojo. Tercer ejercicio. Nos vamos a ubicar en uno de los costados de la colchoneta. Van a caminar con la colchoneta. Nos vamos a devolver. Y vamos a saltar. Caminamos. Nos devolvemos. Y saltamos. Y por último. Van a separar sus piernas. Van a flexionar rodilla. Y van a cerrar las piernas adelante. Buscando una cintadilla. Como patada. La idea es que los glúteos vayan hacia atrás. Y las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. ¿Listo? Cuatro ejercicios. Veinticinco segundos de trabajo. Y diez segundos de descanso. Van a sonar unas campanas. Y nos van a decir. El momento de iniciar y el momento de descanso. Quiero que lo haga conmigo. Quiero que se divierta haciendo actividad física. Preparados para iniciar. Diez segundos. E iniciamos. Prepárense en el primer ejercicio para desplazar de la balada. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y desplazamos. Como colchoneta. El ritmo y el nivel. Como puede usted. Si se detecta como puede hacer tan rápido. Porque siente que su brazo no puede bajar tanto por alguna lesión a nivel de espalda. Simplemente va a proyectar su mano hacia abajo. Y regresa. Nos quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Bueno, nos acostamos en la colchoneta. Apoyamos espalda. Apoyamos talones. Brazos arriba. Y arriba. Grande. Tres segundos. A tome. Lleva desde la balada hacia el pecho. Volte a venir subiendo. Proyecta hacia arriba. Trabajos de fuerza. Y trabajos de resistencia. Activos. Pone subiendo. Eso. Cada vez que suba, volte a la aire. Haga con la fuerza. Proyecto. Y descansa. Muy bien. Nos ubicamos en uno de los costados de la colchoneta. En uno de los laterales. Y van a caminar por la colchoneta. Tres. Dos. Uno. Camino. Me devuelvo. Y salto. Si no lo puedes saltar. Simplemente va a caminar. Se devuelve. Y arriba. Y en caso de que no pueda apoyar sus manos en la colchoneta. Va a buscar un apoyo en la pared. Y va a hacer lo mismo. Arriba. Recuerde que el trabajo y la intensidad la busca usted. Descansa. Y vamos con nuestro último trabajo. Van a separar piernas. Van a llevar manos enfrente con el abdomen. Bajo. Y arriba. Proyecto. Bajar. Baja. ¿Listo? Preparados. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. De arriba. Justa. Eso es. Proyecto. Bajo. Contraigan el abdomen. Glúteos hacia atrás. Muy bien. Nos quedan cuatro segundos. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Muy bien. Espero haya sido claro el ejercicio. Y no nos van a olvidar. Porque más adelante vamos a seguir trabajando estos mismos ejercicios. Quiero que se debate. Y quiero que usted vaya midiendo su intensidad. ¿Y qué color se encuentra en este momento? ¿En ese verde o en ese amarillo? Vamos a cambiar los ejercicios. Vamos a hacer cuatro ejercicios más. Voy a mostrarlos. Y lo hace conmigo. ¿Listo? Quédese trocando en el puesto. No se queden quietos mientras muestre los ejercicios. La idea es que ustedes den movimiento. Primer ejercicio. Jumpy Jackson. Va a subir y va a bajar. Trabajos de resistencia. Si no puede saltar. Va a proyectar sus brazos. Acá. De esta forma. Sencilla. Segundo ejercicio. Vamos a guardar los dedos en la colchaneta. Vamos a empujar con el ombito. Hacia la columna. Y vamos a llevar las manos. Ya sea en el piso. O hacia el borde del acolchamiento. Voy a bajar el bloque. Voy a llevar mis brazos hacia arriba con mis piernas. Y vuelvo y subo. Bajo. Proyecto brazos y piernas. Y vuelvo y subo. Listo. Bajo. Proyecto piernas y subo. Arriba. Cada vez que sube. Va a expulsar el aire. ¿Vale? Resistencia. Vamos a hacer un trabajo de resistencia muy sencillo. Vamos a hacer un skipping bajo. Contraigo mi abdomen. Y voy a llevar mis piernas. Mis dos piernas. Hacia adelante y hacia atrás. Y voy a alternar mis brazos. Haciendo este movimiento con mis brazos. ¿Listo? Y para terminar. Voy a ajustar mi colchoneta. Apoyo mis talones. Voy a llevar mis manos hacia arriba. Y voy a proyectar mis glúteos hacia arriba. Alternando mis piernas. Elevo la pierna derecha. Y arriba crezco. Bajo. Proyecto. Y arriba. Empujo. Listo. Cada vez que suba. Bote el aire. Expulse el aire por su boca. Listo. Ahí estamos haciendo la fuerza. Preparados. Nos vamos ubicando en el espacio. Vamos a preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para ese trabajo. Baja. Diez segundos. Y empezamos con toda la energía. Quiero que disfrute la sesión. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Cinco segundos. Recuerda la opción número uno. Y la opción número dos. Si siente que hay mucha carga o tiene alguna lesión en la rodilla. Va a separar y va a unir. Separa y unir. Separa y unir. De lo contrario. Vamos a llevar los brazos y vamos a acercar. Trabamos de biometría. Vamos. Tres. Dos. Uno. Descansa. Segundo. Apoya por rodillas. Llevamos manos. Apoya los pies en el piso. Y bajo. Abajo. Destino los brazos. Sube un bloque. Los codos ligeramente hacia atrás. Apóyame los codos. Llevenos ligeramente hacia atrás. Listo. Para cambiar el hombro. Subo un bloque. Abajo totalmente. Mi pecho. Mi pelvis. Y arriba. Tres. Volver ahí subiendo. Vamos. Si se puede. Últimos. Y descansa. Arriba. Vamos con el skippy. Quiero que ajuste su centro. Lleve las piernas adelante y atrás. Tres. Dos. Uno. Adelante y atrás. Arriba. Arriba los brazos. Busque en su casa esa niña de la baldosa. Y la va a pasar. Y se va a devolver. Y se va a devolver. Aguantamos. Vamos. La intensidad se la pone usted. Si puede ir un poco más rápido. Vaya un poco más rápido. Diez segundos. Diez segundos. Vamos. Oxigene la respiración. Así que podamos trabajar de forma segura. Que resistamos un poco más. Que resistamos un poco más. Descanse. Acuesta la colchoneta. Le doy pierna. Le doy brazos. Y apoya mis talones. Arriba. Le doy pierna. Vamos. Trabajo de sobrescrito tibial. Trabajo de glúteos. Proyecto hacia arriba. Proyecto hacia arriba. Proyecto hacia arriba. Vamos. Arriba. Los brazos quietos. En línea con el hombro. Las manos en línea con el hombro. Proyecto. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Muy bien. Sornito de agua. Líganse por favor. Y seguimos trabajando. ¿Cómo vas? Ahí espero que estén muy bien. Que haya sido muy fácil. Y preparados para el reto final. Porque vamos a trabajar. Veinte segundos por cada ejercicio. Y diez segundos de descanso. Mantenemos el descanso. Bajamos el tiempo de trabajo. Recuerda todo lo que hicimos. Nos preparamos para iniciar. Desde el primer ejercicio. Hasta este último. Muy bien. Hoy quise detrás de la colchoneta. Y nos preparamos para desplazar. De lado a lado. Centro activo. Y arrancamos. Veinte segundos. Bajo. Proyecto. Proyecto hacia abajo. Proyecto hacia abajo. Vamos. Bajo. Toco colchoneta. Toco colchoneta. Toco colchoneta. Muy bien. Oxigene. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descaso. Muy bien. Toco este colchoneta. Toco el talón en el piso. Elevo mis brazos. Y abdomen. Despego mi cabeza. Y elevo mi pierna. Arriba. Toco el talón en el piso. Toco el talón en el piso. Mantén la cabeza en el aire. De arriba crece. El ombligo. Saliendo por la espalda. Proyecta. Hacia arriba. Toco el talón en el piso. Toco el talón en el piso. Si se puede. Descansa. Arriba. Nos ubicamos en un hilo de los laterales de la colchoneta. Caminamos. Y nos volvemos saltando. Tres. Debran. Elevo. Bajo. Arriba. Y descansa. Muy bien. Separa piernas. Lleve manos al frente. Y alterno piernas. Tres. Dos. Uno. Flexiona. Y patada adelante. Baja. Un trabajo de estabilidad. Y de equilibrio también. Le chico de su pierna hacia adelante. Genera. Un proceso de trabajo de estabilidad. Equilibrio. De core. ¿Listo? Y nos preparamos para dos segundos. Preparados. Descansa. Muy bien. Prepárenme los jumping. Quiero que lleve sus brazos hacia arriba. Segundo round. Arriba chicos. Proyecta. Proyecta hacia arriba. Oxigeno. Allá en su casa. Búsquense que vean un trabajo. Que les sea fácil. Que pueda mantenerlo hasta el final. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Apoyo. Brazos. Relillas. Apoyo manos. Y vamos a bajar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Abajo. Totalmente. Proyecta hacia arriba. Y subo. Bajo. Proyecta hacia arriba. Subo. Bajo. Proyecta hacia arriba. Subo. Bajo. Proyecta hacia arriba. Subo a bloque. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descanso. Arriba. Buscamos la línea de la ventosa. La pasamos y regresamos. Ajuste centro. Y arrastramos. Proyecta hacia arriba. Y hacia atrás. Se quiere hacerlo con velocidad. O un poco más lento. Yo creo que sus brazos pueden tener que estar haciendo esto. Activen los brazos. Activen los brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. En el último. Vamos a hablar todo en este ejercicio. La posta en colchonita, levo piernas, elevo brazos y levo pierna arriba. Bajo. Control la abajada. Contrólela, contrólela. Proyecta hacia arriba. Trece. Muy bien. Arriba. Últimos. Arriba. Presores. Y descansa. Muy bien. Excelente, chicos. Muy buen trabajo. Después de la danza cada vez que lo vea necesario, vamos con nuestra última parte, que es una colchonita sentada. Y vamos a recuperarnos un poco de la actividad. Quiero que flexiones uno de izquierda y extienda a la derecha. Quiero que la pierna larga hacia adelante. Extendemos pierna. Y nos quedamos. Con esta pierna totalmente extendida, llevando la energía a sazones que vivían. Va a regresar y va a cambiar. Extienda pierna izquierda. Flexiona a la derecha y baja tratando de tocar la punta de su cuerpo. Nos quedamos unos segundos. Regrese al centro. Flexiona las dos rodillas. Separe con sus antebrazos las piernas. ¿Sabes? Regresamos. Va a llevar su brazo derecho al frente y con la mano izquierda acérquelo a su cuerpo. Después con el hombro hacia abajo. Oxigene. Que sienta que su temperatura corporal va desmenuyendo. Cambie de brazo. Lleva la izquierda hacia adelante y acérquelo a su cuerpo. Regrese. Apoye manos en las rodillas y lleve su cabeza hacia el lado derecho. Puse con el hombro hacia abajo. Cambia. Haga lo mismo hacia el lado izquierdo. Regrese al centro y lleve su mentón hacia el pecho. Va a apujar hacia abajo. Va a regresar. Tome aire grande arriba. Inhala. Exhala. Y espero que hayan disfrutado de la sesión que nos acompañó Sergio Bernal. Regrese cada día. Realice actividad física por lo menos unos 30 minutos diarios. Importantísimo para mantenerlos saludables. Atener nuestras capacidades activas. Un excelente día para todos y espero verlos en una próxima oportunidad.